La luna se tornará de un rojizo que muchos llaman sangre. Este 15 de abril ocurrirá el eclipse lunar. Por ahí de los 30 primeros minutos del martes comienza a cubrirse de la sombra de la Tierra y 78 minutos después se cubre total y la refracción de los rayos solares le dan el tono rojizo. En el planetario alfa existe un club de astrónomos, suelen juntarse a observar estos fenómenos que ocurren hasta tres veces al año lunares y solares.